Hola, me llamo Sebastián y te doy la bienvenida a El Coleccionista de Mundos. Siempre fui un chico lector desde mi infancia, pero no siempre lo tuve fácil para encontrar a gente con la que poder compartir esta pasión. En mis círculos cercanos, en mi colegio, en mi familia, no había gente a la que le apasionase la literatura. Y por eso, en 2012, en agosto de 2012, decidí crear este canal. Así comenzó este proyecto, sin ninguna pretensión más allá de conocer gente. Simplemente quería combinar mis dos pasiones, el mundo audiovisual y el mundo literario. Tan solo contaba con 16 años, la cámara de mi teléfono con la que me grababa, y una pila de libros a modo de trípode. Aquello era un cuadro. Observen. Hola a todo el mundo, bienvenidos a la primera videoreseña de El Coleccionista de Mundos. En esta primera videoreseña querría hablaros de este libro, El Bosque de los Sueños, de Antonio R. Almodóvar. Todavía tengo esa camiseta por casa y, lo peor, creo que aún me sirve. El caso es que no necesitaba nada más. Simplemente compartir todo lo que me pasaba por la cabeza y, bueno, sí, alguien que quisiese escucharlo. Y la verdad es que, al principio, nadie pudo imaginar que mis chorradas literarias pudiesen interesar a alguien. Aún escucho el eco de aquellas personas que decían que los jóvenes no leen. Pero bueno, qué decir, han pasado los años y el canal no ha dejado de crecer y de romper una lanza en favor de todos aquellos jóvenes lectores que los hay, por supuesto que los hay, y apasionados. ¿Y qué se pueden encontrar los jóvenes, y no tan jóvenes, en este canal? Bueno, pues, de todo. Desde reseñas de libros, entrevistas, reflexiones y todo tipo de vídeos relacionados con la literatura. Sí, sí, con libros. Rompiendo siempre una lanza en favor de la literatura infantil y juvenil. Así que nada, si crees que te puede interesar el contenido de este canal, no te pierdas cada lunes un nuevo vídeo de literatura y cada sábado una nueva reseña. Bueno, esa es la teoría. Luego, ser constante me cuesta un poco más, pero... Espero que te animes a unirte a la gran familia coleccionista y recuerda, larga vida a los libros.